Miren, aquí está la seguridad de Altacia, cuidando todo lo que da. ¿Por qué no volteas? Volteale, ándale. Es un cobarde, man. No va a ir de poca. Ya va a ir de poca. Con una paliza a su hijo por estar grabando. Ajá, sí. Ándale, ándale. Te voy a encontrar y yo acá te voy a... Ok, gracias. Qué amable, ¿eh? ¿Cómo ven? No cuida y se enoja todavía porque no hace su trabajo.